Hola, soy Isabela, les doy la bienvenida a su lectura del tarot terapéutico con la tirada para esta semana. Y la carta que nos guía es la templanza, temperance en inglés. Esta carta está representada tradicionalmente con un ángel, que algunos lo equiparan con el arcángel Rafael, para aquellos que son creyentes. Tiene su rostro sereno y, como notarás en la carta, tiene un pie dentro del agua y otro que se mantiene en la tierra, como mezclando parte de los dos mundos, lo que nos indica que debemos buscar un equilibrio en general, así como en lo personal, mente, cuerpo, espíritu, alma, así como en la vida en general. Por tanto, el ángel que se ve como una figura mediadora entre los dos mundos, significa también la capacidad de armonizar nuestra naturaleza intelectual como la material. La templanza es una carta que se refiere a la presencia de un ser divino, a un ángel que te hace la invitación a actuar desde el anonimato. Cuando hagas algo por los demás o por tu entorno, cuando apoyas a los otros sin que éstos se enteren, aunque no tengas ese reconocimiento, pero te invita a buscar la armonía, a buscar ese equilibrio y a tener mucha, mucha paciencia. Los problemas deberán enfrentarse con una actitud calmada, paciente, con moderación y tranquilidad, con autocontrol, sin resolver por impulso, esperando no perder los estribos y caer en un hoyo profundo de desesperación y acciones que te lleven a cometer errores. Cuidado con eso. También te invita a hacer una reflexión y un autoanálisis personal, observando si tú estás provocando alguna situación desafortunada o bien que están apareciendo situaciones repetitivas. Hay que trabajar esto. Por ejemplo, las relaciones tóxicas, las peleas, los conflictos o bien ciclos que se repiten. Puedes ser tú quien esté generando estas situaciones. Hay que ver por qué se está dando. Échale un vistazo a tu interior. En el plano amoroso, la carta significa buenas cosas, pero que debes de trabajar primero en ti mismo, para que alguien más te valore, te ame y te respete. Si tienes una pareja, te invita a que deben apoyarse uno en el otro y siempre mantener una relación equilibrada y cordial, ya que con la comunicación y la escucha activa podrás resolver y llegar a acuerdos exitosos. Esta semana la clave es la comunicación, no sólo en el amor, sino en general, pues estará dando malos entendidos, mala comunicación. Así que ponte a trabajar en eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hagamos un pequeño paréntesis para que me regales tu like, tu comentario, que compartas esta información, ya que esto me fortalece, empodera el proyecto para seguir adelante. Gracias. Regresando, hay que recordar que la carencia de equilibrio en nuestro comportamiento y en eso nos estamos equivocando. Tenemos que enfocarnos hacia recuperar ese balance en nuestros actos, en nuestras decisiones para tener paz y tranquilidad. Los colores para esta semana, para que te motives a ese equilibrio, son el color blanco, azul cielo o pastel, amarillo, dorado, plateado, rosa y lila. Prepárate para las palabras clave que son la transmutación, la metamorfosis, los cambios, pero todo en positivo. Busca esa transformación, busca esa metamorfosis en tu vida. Los cambios vienen hacia ti, siempre y cuando estés dispuesto, estés dispuesta a aceptarlo. Los números de la suerte para esta semana son el 7 y el 14. La templanza reequilibra las energías hacia arriba. Simboliza la curación y la comunicación abierta, contigo y con los demás. Todos los intercambios son fructuosos. Hemos llegado al final lectura con esta fabulosa carta. Nos vemos la siguiente semana con la lectura del tarot. Hasta pronto.